Estamos en la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Príncipes del pueblo y ancianos, oíd pues Hoy se nos procesa por haber sanado a un hombre tuyido Y se investiga por virtud de quien ha sido curado Conste a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Que este se presenta sano ante vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis Y Dios ha resucitado Esta es la piedra que vosotros desechasteis al edificar Más ha venido a ser la piedra angular Y no hay salvación en ningún otro Pues no se ha dado a los hombres debajo del cielo Otro nombre por el cual podamos ser salvados Continuación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, después que pasaron los ocho días Para circuncidar al niño Le llamaron por su nombre Jesús Como le había llamado el ángel Antes que en el seno materno fuese concebido En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Estimados hermanos Estamos en una bella fiesta, muy bella fiesta La del Santo Nombre de Jesús Que es como la fiesta es lo mismo más o menos que la fiesta del primero de enero En el cual, en aquel tiempo, se les daba el nombre a los niños Después de una semana Y este, y nuestro Señor recibió el nombre Que Dios había querido darle Por medio del ángel Cuando el ángel anunció a nuestra Señora Que sería Madre del Salvador Y ese nombre significa Salvador Jesús es el nombre de Jesús Entonces, indica lo que Jesús es Y su misión Y por qué está aquí en la tierra Para qué Y ahí está en el nombre, en su nombre Entonces, ese nombre Porque Él es el mediador El Salvador Es en ese nombre que nos salvaremos En ese nombre Que sólo se puede esperar La redención Y la salvación de nuestras almas Y como dice El apóstol en la epístola No hay otro nombre por el cual Podamos ser salvos Hay que tener muy presente eso En nuestra época En que justamente Se ignora Se quiere ignorar La misión del Salvador Y es una misión absoluta Exclusiva, universal Y es lo que la gente de hoy no entiende Hasta los mismos católicos Se les olvida eso Entonces Cuando se dice Una misión absoluta Quiere decir Que sólo Se puede ser salvos Por Dios Claro está Pero Jesucristo Es el Hijo de Dios El enviado del Padre Para salvarnos Entonces Es algo absoluto No hay otra posibilidad Y es una misión universal La que tiene este niño Que no Que no excluye nada Eso es lo que Esto El mundo laicista Los católicos liberales Los católicos Tibios Que tienen una fe Débil Una fe a medias No entienden Esa realidad Absoluta Y universal De la misión De este niño Es decir Que no sólo Las almas Sino también Los cuerpos Sino también El mundo Sino también El universo Sino también Hasta las mismas Estrellas Van a ser Restauradas Por este niño Cuando él Decida Restaurar el universo De los efectos Del pecado Entonces Todo el universo Le va a ser Sometido A él De una manera Absoluta Y es lo que Los hombres De poca fe O que no tienen fe No entienden Y se están perdiendo De una oportunidad Única Y exclusiva Por la cual No hay otra manera De salvarse No hay otra manera De ser felices No hay otra manera De 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 poner Todas las cosas En su En orden En su lugar Los hombres Todos aspiran A tener la paz Todos los hombres Aspiran A tener Comodidad Todos aspiran A tener Seguridad Todos aspiran A ser felices Todos aspiran A Pues A tener Todas las cosas Que les Complacen Que les gustan Y no entienden Que todo eso Sin excepción Solo se puede Alcanzar Por Jesucristo Por Jesús Invocando Este santo Nombre De Jesús De nuestro Salvador En esta vida Dios Nos deja Un tiempo De Para escoger Pero después Después de esta De nuestra muerte Cuando Y cuando Jesús Venga A restaurar Todas las cosas Al juicio Final Entonces Todo va a Entrar En el orden Y todo aquello Que esté Con Jesucristo Será salvo Y en la medida Que ha estado Con Jesucristo Será Más feliz O mejor En la medida Que hemos En esta vida Creído en él En la medida Que hemos Invocado su nombre En la medida Que hemos sido Sus servidores En esa medida Seremos más felices En el cielo No hay otra No hay otra Posibilidad Y este Las cosas Que hayan Estado Fuera de él Serán Excluidas Serán Destruidas Solo quedará Aquello Que le estaba Sometido Por eso No nos No nos Hagamos ilusiones En esta vida Lo que cuenta Es nuestra Relación a Jesús En qué medida Estamos En relación Con él Es una relación De sometimiento De amor De fe Entonces Seremos recompensados En esa medida Pero si nuestra relación Es una relación Negativa Es decir Que estamos Distanciados De él Que estamos Peleados Con él Que estamos Enemistados Con él Pues esa Será la medida Del castigo La medida De la pena La medida Del sufrimiento De los condenados Es la medida En que estaban Enemistados Con Jesús Que no nos Hagamos Ilusiones Que los hombres Ignoren Que vivan Que vivan Como si Dios No existe Que se apropien De los bienes De Dios Hasta de sus propias Cualidades Personales Porque a cada persona Dios le da Talentos Diferentes Hay unos Hay unos Que son Más Más Capaces De De hacerse Ricos O de De tener Algunas cosas Buenas Algunos son Buenos para Los negocios Otros son Buenos para Otras cosas Y entonces Creen que eso Es de ellos Y se apropian De una manera Abusiva Porque en realidad Todo pertenece A Jesús Y que Están En una ilusión Creen que ellos Van a conservar Sus bienes Creen que ellos Van a conservar Su felicidad Su independencia Y su Lo que a ellos Les gusta Creen que lo van A conservar Sin hacer Honor A Jesús Sin hacer Este Reverencia A nuestro Salvador Y creen que Que eso va a ser Así para siempre Pero Van a tener Un amargo Desengaño El día De su muerte Y el día Del juicio Final Que todo Será juzgado Por la relación Que tenía Jesús Si tenía Una relación Buena O mala O mejor O peor Todo va a ser Juzgado En eso Y lo que no Este bien Con Jesús Será excluido Será destruido Será aniquilado Esta civilización Que no Ya no es La civilización Cristiana Como fue En otros tiempos Ya es una Una civilización Que está en rebelión Contra Dios Y que dice Pues nosotros Somos muchos Nosotros Este Tenemos el poder Tenemos los medios Tenemos Y creen que por eso Ya Ya triunfaron Que ya Ya este Ya este Están Ya son felices Y no se dan cuenta Que Dios Tiene la realidad En sus manos A tal punto Que si Dios No la mantuviera En la existencia Las cosas Desaparecerían Caerían en la nada Estamos realmente En las manos De Dios Nosotros Tanto buenos Que malos Y el hombre A pesar de que Está tan dependiente De Dios No quiere Reconocer Esa dependencia No quiere Agradecer No quiere Someterse No quiere Convertirse Y tendrán Un amargo Despertar El día Que vean Cuál es la verdad La realidad Porque No es que no tengan Acceso a esa realidad A esa verdad Sino que no la quieren Aceptar No la quieren Seguir No la quieren Reconocer Y se auto Engañan Entonces Dios nos ha dado Un medio Para reconocer La realidad Que es Él Y nos ha dado La virtud De fe Para reconocerlo Pero hay personas Que se niegan A aceptar Todo lo que La fe Les sugiere O les enseña O les Quiere Les motiva A actuar Este No quieren Reconocerlo Y saben Que eso Es la verdad Pero no quieren Someterse A la fe De Dios A la enseñanza De la iglesia A los preceptos De Dios Y de la iglesia No quieren No quieren someterse Y este Y se ponen Hacen todo El capié En su personalidad En sus cualidades Humanas Algunas personas Tienen dones Es cierto Algunas personas Tienen dones Tal vez De inteligencia O de Son buenos Para algo Pero se lo atribuyen A sí mismos Y no le dejan Una 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 migaja A Dios Este Dios Es el Dios Que nos han inculcado En la iglesia Conciliar En la secta Conciliar Nos han inculcado Que Dios Es un Dios Tan bueno Que es Este Un Dios Servil Es un Dios Servil Al hombre El hombre El hombre Dios está Al servicio Del hombre Y no es el hombre Que está Al servicio De Dios Entonces Ya Este En la En la En la gente Hay una especie De Casi de desprecio Por Dios Porque no lo No le dan gracias No lo sirven No lo obedecen Aunque si dicen Ay Diosito Ayúdame Tengo un problema Diosito Que Dios nos ayude Que Dios tenga misericordia De nosotros Pero ellos No hacen nada Por Dios Es en el fondo Una burla Por Dios Tratarlo así A Dios Es burlarse De Él Entonces Quieren Quieren Este Que Dios Les dé todo Pero ellos Continúan A ignorarlo Porque ignorar Una persona Es algo Ofensivo Si ustedes Si ustedes Van A ver Una persona Y esta persona No les hace caso No los No los No les dice nada Los ignora Es algo Ofensivo Es una Ofensa Entonces Cuando uno Trata Si a Dios Pues es algo Ofensivo Es un pecado Aunque diga No es que yo no estoy Contra Dios Yo creo en Dios Yo trato de ser bueno Con los demás Pero no tengo tiempo De rezar No tengo tiempo De ir a misa No tengo Tengo No tengo tiempo De ayudar A la iglesia Y siempre están buscando Algo Un motivo Para no hacer Sus deberes Pues eso es Desprecio de Dios En realidad En realidad Eso es Un desprecio De Dios Y Dios En su bondad Nos ha Él se ha hecho Como alguien Que vino A Se puso A nuestro alcance Se humilló Nos rogó Nos rogó De mil maneras Nos ha rogado Que seamos buenos De mil maneras Nos ha Sugerido Que somos Dependientes De Él Nos ha dado Tantas cosas Tantos regalos Esperando Que de nuestro corazón Saliera Un pequeño Reconocimiento Una acción De gracias Un poco más De amor Hacia Dios Y no Y la La presunción La arrogancia Que de este De este mundo Actual De la gente De la gente De hoy Que basta A veces En la calle Verlos Cómo se comportan Cómo son arrogantes Cómo se creen Personas muy importantes Si no lo son Entonces Y Dios No ha cultivado A pesar de tantas bondades Algún gesto De reconocimiento De la gente Él murió En la cruz De una muerte Humillante Horrible De lo peor Que la cruz Estaba reservada En otros tiempos A los esclavos A la peor gente A los peores ladrones Y Él murió así De una manera Tan humillante Y los Y los católicos No son conscientes De eso Si Más dicen Jesús murió Por nosotros Pero no son conscientes De todo lo que hizo Nuestro ser Ni se preocupan Por saberlo Ni por entenderlo Bien Esa es la mediocridad En que han caído El catolicismo Los católicos Liberales Y este Bueno Yo como sacerdote He hecho malas experiencias De fieles Que Que ven al sacerdote Como un servidor Que hasta se permiten De De maltratarlo De humillarlo De Tratarlo como un servidor Como una Una persona Que está ahí Para hacer su voluntad Pero En el fondo Es un desprecio Que se hace a Dios Porque cuando uno Desprecia a un sacerdote Uno Desprecia a Dios Jesús lo dijo El que a vosotros Me desprecia A mí me desprecia Jesús lo dijo Pero por qué Porque el sacerdote Es un hombre No Porque No es porque El sacerdote es un hombre Es porque el sacerdote Es el representante De Dios Pero si desprecian A representante Pues desprecian A Dios Si Ven al sacerdote Alguien que Debe servirles Pero no ven Que los Los fieles Tienen la obligación De ayudar al sacerdote De apoyarlo En otros tiempos Cuando el México Era cristiano La gente Entendía eso Y por eso La iglesia Podía hacer más bien O sea Piensan enseguida Que el sacerdote Quiere hacer las cosas De una manera egoísta No sé por qué Quieren que Pensar que el sacerdote Solo piensa En ser egoísta Pero no En otros tiempos Cuando la iglesia Cuando los fieles Entendían Que había que ayudar A la iglesia Pues había hospitales Católicos Había Orfelinatos Había casas Para ancianos Había Escuelas Gratuitas Para los niños Había Buena enseñanza Y todo eso Era beneficio Del pueblo Pero la gente No se podía decir Es que yo no ayudo Al sacerdote Porque a lo mejor Él va a hacer Mal uso De ese dinero Están siempre Sospechando Que a lo mejor Que esto Y que aquello Y entonces Todo No avanza No se puede hacer nada No se puede Entonces Si Hay casos De sacerdotes Que no se comportan bien Es verdad Pero no hay que Decir que ya Porque uno Se portó mal Que todos son malos Cuidado Eso se Eso se Y en el fondo Es una ofensa A Dios ¿Verdad? Cuando esas personas Pues yo Incluso Cuando viajo En los aeropuertos Se ve El desprecio Que muchas personas Tienen Hacia el sacerdote Pero En el fondo No es hacia el sacerdote Es hacia Dios Porque El sacerdote Representa a Dios Es el Es como el Embajador De Dios ¿Verdad? Entonces Jesucristo Nos dio la parábola De que le envió De ese De ese rey Que envió A sus servidores A invitar A unas personas A las bodas Y estas personas No solo No quisieron Ir a las bodas Sino que Mataron A sus enviados Los mataron Bueno Es lo que hace Este mundo Impío Con los representantes De Dios Porque han perseguido A la iglesia Han perseguido Eso fue Eso pasó en México Cuando la cristiana De una manera Violenta Pero también Pasa hoy De una manera Eh Más encubierta Pero también Este Se hace Se persigue A la iglesia Se limita A los derechos De la iglesia Y la iglesia Ya no puede Ya no puede Poseer Este Propiedades Ya no puede Tener riquezas Que no son Forzosamente Para hacer El mal ¿Verdad? Entonces Ahí están Imaginando Es que a lo mejor Va a ser mal uso De ese dinero Entonces no damos Bueno Pues no den Y este Hubo un Un presidente De Alemania Que era Mazón Schroeder Algo así Su nombre Y él declaró Públicamente Dice Nosotros Hemos hecho Una sociedad En la cual La iglesia No puede Susistir La iglesia Se asfixia La iglesia Desaparece Porque le hemos Quitado todo Lo que hace Que la iglesia Pueda existir Aunque no hay Una persecución Directa Física Pero le hemos Quitado Todos los medios A la iglesia Y de esa manera La iglesia Va a desaparecer Él lo dijo Él hizo una Declaración Públicamente De ese tipo Esa es la La concepción Mazónica Que hay hoy Porque ellos No quieren Mártires No quieren Mártires Porque ya saben Que cuando hay Mártires Hay muchas Conversiones Porque Dios Da gracias A las almas Cuando una Persona Es mártir Eso gana Gracias Es semilla De cristianos La sangre De los mártires Entonces han Adoptado Otra táctica Decir No vamos A ser Mártires No vamos A perseguir De una manera Violenta A la iglesia Pero la vamos A limitar Le vamos A quitar Sus derechos Le vamos A quitar Sus propiedades Le vamos A quitar Sus riquezas Y este Y entonces La iglesia Va a desaparecer Porque no tiene Medios ¿Verdad? Entonces La La Y eso Es lo que Está pasando Hoy Y este Mazón Lo dijo Lo dijo Pero aunque no lo dijera Y ya lo sabemos Este Esa es la La persecución Que hoy se hace Contra la iglesia Y este Por ejemplo Si hay un buen Obispo Un buen sacerdote Que hace una buena Declaración O algo Los medios De comunicación No lo dicen Lo esconden Para que no se sepa Para que Están Estrangulando Están asfixiando La iglesia ¿Verdad? Entonces Eso es lo que Está pasando Y por eso Debemos Todos los Católicos Deberíamos ¿No? Los católicos Que son Se dicen Tradicionales Deberían Deberían En principio Estar más Unidos Y este Y abandonar Esas rivalidades O esas Esas especies De envidias Porque hay Hay quienes Quieren Sobresalir Y entonces No hacen nada Porque no los Dejan Sobresalir Pero Debemos olvidar Nuestra excelencia Personal Y hacer las cosas Por Dios Simplemente Y por la gloria De Dios Por el servicio De Dios Y por el bien De la iglesia Y este Entonces Hay personas Que son capaces De hacer muy bonitos Discursos Sobre la tradición Pero no son capaces De hacer ningún Sacrificio Ningún esfuerzo Concreto Por la causa De Dios Por la causa De la tradición Y están Con ciertas Rivalidades Con otros Tradicionales Porque ellos Quieren ser los Primeros Y porque yo Lo dije antes Y porque yo Soy Porque yo Soy yo Y entonces Esa 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 Vanidad Hace mucha Sombra A la iglesia Y la Y la virgen De la salet Dijo que Después del gran Castigo Habría Habría Un gran Resurgir Habría Un gran Resurgir De la iglesia Y del cristianismo Y ella dice La razón Dice porque En ese momento Todos los pastores Todos los sacerdotes Todos los Y cristianos También Van a estar Unidos Para Hacer Esta Reconstrucción Quiere decir Que no va a haber Rivalidades Esas Rivalidades Esas Envidias Entre cristianos Son La peor Plaga Del cristianismo Es lo que Impide Que el cristianismo Tenga Esplendor Y tenga Porque Fulanito Quiere Quiere ser El primero Fulanito Quiere ser Más que otro Y entonces No le gusta Que el otro Haga bien Las cosas Porque dice Que el tiene Que ser Él Esas envidias Entre cristianos Son La peor Calamidad Entonces No hay que Ver las cosas De esa manera Cuando Nosotros Hagamos algo Hagámoslo Simplemente Por amor a Dios Por gloria de Dios Y si no nos Reconocen Que hicimos Ese bien Los demás Que nos baste El hecho De haber servido El nombre De Jesús Que nos baste De todos modos Todas nuestras Obras Serán recompensadas En el cielo De una manera Que Sobreabundante No hay que temer Que Dios No nos Recompense No Él nos recompensará De todos modos Aun si en esta vida No somos conocidos Y que nuestros méritos No son Reconocidos Por los demás Porque hay unos Que son capaces De De copiar Al prójimo Las cosas Y de atribuírselas A ellos ¿Verdad? Por pura vanidad Y eso lo hacen Que dice Que por Dios Que por el amor de Dios Pero Están buscando Su vanagloria Y entonces O quieren Sobresalir Quieren ser Los primeros Quieren ser ellos Los que dirigen Y hasta dirigen Al sacerdote Yo En mi experiencia Ya tengo 62 años Ya Puedo decir Que tengo Experiencia Sacerdotal Y yo he visto En muchos ambientes Esa actitud O sea Entonces Tengamos cuidado De hablar Obrar Con pureza De intención Y este Por la gloria De Dios Ciertamente Dios no quiere Que excluyamos Nuestro bien Personal Nosotros podemos Aspirar Y desear Ser más felices Es legítimo Ser mejores Este Pero no hacer Sombra al prójimo Hacer sombra Al prójimo O considerar Que porque hay personas Que son más talentuosas Que nosotros Sentirnos ofendidos Eso es Envidia Ese es el vicio Horrible De la envidia Entonces si vemos Que una persona Sin ánimo De ofendernos Tiene talentos Que nosotros No tenemos Hay que reconocerlo Hay que ser capaces De decir Que bueno Que esta persona Tiene esos talentos Que Dios La favoreció Aun si a mi Me favoreció Menos No importa En el fondo Es primero La gloria de Dios Y es Esa es la actitud Correcta ¿Verdad? Pero cuando alguien Y ya quieren hacer Un espíritu De competencia En todo Yo no digo Los comerciantes Del mundo O las personas Que viven en el mundo Que hacen competencia Entre ellos Pero yo digo Competencia Entre cristianos Es una Una aberración Debemos Si Tratar de superarnos Claro Eso no nos impide Ser mejores Todos los días Pero no estar Mirando a nuestro vecino Para ver si él es mejor Que yo Y si lo es Pues alegrarnos Claro Que hay que alegrarnos Del bien del prójimo Eso no Normalmente No nos hace sombra Pero el envidioso Considera que sí Cuando alguien Es Tiene una cualidad En sí No nos hace sombra Pero el envidioso Lo percibe así Entonces Que Dios nos libre De esa mentalidad Y este Por eso tal vez Dios no ha bendecido Tanto A su iglesia Porque los católicos No son dignos De llevar ese nombre De cristianos De llevar el nombre De Jesús Y es lo que está Lo que ha hundido A la iglesia Lo que la ha hundido En esta crisis Tan espantosa Es la mediocridad De los cristianos De los católicos Y este Están viendo Que el mundo Se está cayendo A pedazos Y todavía andan Con sus mezquinidades Tradicionalistas Que saben Todo lo que pasa En el mundo Lo que Cómo está la iglesia Que están viendo Que ya no hay sacerdotes Hay muy pocos Sacerdotes De sacerdotes Realmente tradicionales Y encima Están con sus cosas Mezquinas Eso puede atraer Un castigo de Dios Es que hay que tener Mucho cuidado No hay que burlarse De Dios Entonces Pero En el fondo Una persona Que ama a Dios Lo hace todo Por Dios Todo lo que hace Todo Aunque Sea su propia felicidad Este También es por Por amor a Dios Porque todo Entra en el orden De Dios Y en su gloria Entonces Hay que tener Ese sentido De que Primero está Dios Y si uno ama a Dios Y respeta a Dios Nuestra felicidad Es automática Va junto con eso Los que Los que son más felices En el cielo Son aquellos que Fueron más desinteresados Lo que lo hicieron Todo más por amor Por Dios Que por amor propio Esas son las personas Que son más felices Entonces 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 Como decía Jesús En las bienaventuranzas ¿Verdad? Los Los pacíficos Los mansos Los Ellos son los que van a gobernar el mundo No van a ser los que en esta vida Se dan muchos aires De importancia Que se creen mejor que los otros Que son este Violentos Con los demás Que se imponen De maneras Que no son justas Puede ser por la violencia Pero también por las mañas Y este Esos no serán los que van a gobernar la tierra Cuando el mundo sea restaurado Cuando sea el cielo Los que van a gobernar Veamos las bienaventuranzas Ahí lo dice nuestro Señor Que los mansos Los humildes Los que Sufrieron persecución Son esos los que van a gobernar A los demás Los que serán los más importantes En la otra vida No los arrogantes Los presumidos Los que se creen Más bellos que los demás Se sienten más guapos Este Los que Presumen Hay personas muy humildes Que son muy amadas de Dios Que ni siquiera se dan a conocer Porque son personas que se esconden Y es propio de los santos Esa discreción Pero según las máximas del mundo Son importantes Aquellos que se dan Muchos aires de importancia Y que se Se imponen a los demás Por Verdad Entonces Tengamos presente eso Nuestra gloria Nuestro honor Es primero El honor de Jesucristo Hay que honrar Hay que honrar este nombre De Jesús Estamos festejando Su fiesta No basta decir Ah que bonito El nombre de Jesús Que bonita fiesta Que quiere decir esto Verdad Este No basta decir El nombre Hay que Hay que Consentir Lo que ese nombre Significa Y cuando yo digo Jesús Estoy hablando de Dios De la bondad de Dios De la bondad infinita Entonces No basta que yo diga Jesús Para salvarme Yo debo Aceptar Y seguir Lo que este nombre Significa No es cuestión de palabras Solamente Es la Entonces Este Como dijo Jesús No los que me habrán dicho Señor, Señor Se salvarán Verdad No los que habrán dicho Jesús, Jesús Se salvarán Sino los que habrán Hecho mi voluntad Así está Entonces Si yo hago la voluntad De Jesús Yo estoy honrando Su nombre Es lo que mucha gente No entiende Creen que Honrar una persona Es solo de palabra Como hay personas Que a veces Que por ejemplo A un sacerdote Le hacen Elogios Le hacen alabanzas Eso Puede ser una falta De caridad Porque se suscita El El orgullo Del sacerdote Lo pueden Envanecer Por eso No es bueno Andar haciendo Elogios A la gente Puede ser una falta De caridad Porque lo estamos Tentando Que se haga Vanidoso Que es mejor Hacerle elogios A una persona O tratarlo O tratarlo con caridad Pues es mejor Tratarlo con caridad Si estimamos Que una persona Este Yo la estimo Pues en lugar De hacerle elogios Mejor la trato Con caridad Porque eso Le hace bien Porque eso No la embanece ¿Verdad? Y es mejor Entonces Este Y justamente Esas personas Que les gusta Hacer muchos elogios Pues son a veces Las que critican Más después Entonces Por adelante Son elogios Y por atrás Son críticas Entonces Hay que tener cuidado Pero Si Cuando Cuando vemos Que una persona Tiene una cualidad Hay que tener cuidado De no hacerle Demasiadas alabanzas Porque podemos Hacer que se vuelva Orgullosa Y es lo que Pasó Con Santa Teresita El niño Jesús Ella era una niña Muy agraciada De Dios Y sus padres No eran Orgullosos Entonces Una vez Invitaron A su A unas personas A su casa O no sé Si fue en su casa O en otro lugar Pero Este Esos amigos Empezaron a hacerle Muchos alabanzas A la niña Que era muy bonita Que era Que era Tenía tantas cualidades Que no sé qué Y los padres Intervinieron Y dijeron No Paren eso Porque Esa niña Se va a hacer vanidosa No le estén haciendo Tantos elogios Entonces Solo se puede Dar elogios A Dios Sin riesgo De que Dios Se vuelva orgulloso Porque Dios Es infinitamente Humilde Entonces A Dios Si hay que elogiarlo Porque Dios No Este No No Tiene el riesgo De amanecerse Entonces Este Hay que Dar gloria a Dios Y cuando Recimos la misa Dicimos gloria En excelsis Deo Glorias a Dios En las alturas Es lo que hacen Los ángeles En el cielo Glorificar a Dios Pero Dios Es justo Completamente justo Y Dios No es Este No es así No es orgulloso No Él La actitud de Jesucristo Siendo Dios Desdice cualquier Actitud de orgullo Y nuestro Señor Se adaptó a todos Era muy sencillo En su trato Verdad Y este A los niños A los pobres A los pecadores Era humilde Nuestro Señor Siendo Dios Y hoy hay personas Que se sienten Un poco mejores Que los demás Se sienten guapos Se sienten bellos Y empiezan a despreciar A los demás Y los tratan Con mucho desdén Lo cual es muy ofensivo Entonces Dios no nos juzgará Por nuestros dones Naturales Dios nos juzgará Por nuestros actos Entonces Si una persona Tiene cualidades Pero no las usa Verdad En lugar de usarlas Para dar gloria a Dios Para Practicar la caridad Con el prójimo Porque una Una cualidad Que no ha sido Utilizada En actos buenos Es una calidad Cualidad Desperdiciada No sirvió Es como si yo Tengo Un millón de pesos Y se queman O los guardo Y se pierden No sirvieron De nada ¿De qué sirven? Si no se utilizan De una manera Correcta Es como Como si no se tuvieran Entonces Todas Todas las cualidades Que Dios nos pueda dar Son perdidas Son desperdiciadas Si no hacemos Ningún acto Con ellas Para gloria de Dios Y servicio Del prójimo Y si no hacemos Nada por el prójimo Podemos considerar Que esas cualidades Están desperdiciadas No tendrán recompensa En este En el cielo No tendrán recompensa Pero si Eso para Van a gloriarse Para mostrarse Si uno ve Como la gente Es Arrogante Y prepotente ¿No? O sea Cuando uno va A las calles O en los lugares Un poquito mundanos O en los aeropuertos ¿No? Yo que he tenido Oportunidad de viajar Se ve como la gente Es suficiente No necesita de Dios Si ven un sacerdote No necesitan Del sacerdote ¿No? No les dicen nada ¿Verdad? Y eso Eso me pasó a mí Por ejemplo Yo Hay regiones Que son más católicas Que otras No hay nada que hacerle Es así Entonces yo Cuando iba Por ejemplo En Guadalajara Yo fui a un hospital Varias veces Y este Las personas Enseguida Me veían Decían Padre Venga a ver a mi enfermo Venga a darle una bendición Y no me dejaban salir Yo estaba desesperado Porque no podía salir del hospital Porque toda la gente Venía a pedirme Si venía a ver a su enfermo O venía a ver a su A su persona A una persona Que estaba muriéndose Etcétera Y este Pero eso es muy buena señal Que por lo menos Hay esa inquietud No es por el sacerdote Es por lo que el sacerdote Representa Representa a Dios Y aquí en la Ciudad de México He estado en varios hospitales Y nadie me llama Voy a ver una persona Pues sí Una persona que sí me llamó Pero ya yo veo Que las demás personas Que están ahí O personas enfermas Que están muriéndose Y no se les viene a la mente Decirle Padre Venga Deme una bendición No se les ocurre Lo miran al sacerdote Con curiosidad Pero No le dicen nada No le piden Una bendición Una absolución Un sacramento Ahí se ve A qué grado Este A veces en lugares La descristianización Es más Más grande Más En Europa Sí también Yo vi mucha indiferencia Cuando estaban Los hospitales La gente No No se No se preocupa Que se están muriendo Y no piensan Que enseguida De su muerte Van a ver a Dios Y que van a decirle Y no dicen Bueno hay un sacerdote Pues que me dé la solución Por lo menos Pues nada A ese grado Ha llegado La indiferencia De la gente Es inquietante Por su salvación Pero ellos Se sienten Suficientes No creen Que no necesitan más Es muy triste Ver eso Y para Que invoquemos El nombre de Jesús El nombre de Dios Debemos tener Conciencia Primero Que Que somos Nada Nosotros no somos Nada Delante de Dios No somos nada Y también Que somos pecadores Y que necesitamos De Dios Entonces Si tenemos Conciencia De eso Vamos a hacer Lo necesario Para salvarnos Entonces Esa 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 indiferencia Que hoy Hay mucha Hay mucha gente Que ya la tiene Como en las venas Y este Y pasan los años Y no se preocupan De acercarse a Dios Todos podemos Tener un momento De De desvío De indiferencia Podemos tener fallas Si Pero a lo largo De nuestra vida Tenemos siempre La oportunidad De decir Bueno Me voy a recuperar Voy a Voy a acercarme Más a Dios Porque no es posible Que yo esté siempre así Voy a hacer un esfuerzo Voy a invocar El nombre de Jesús El nombre de María Voy a tratar De hacer esfuerzos De portarme bien Porque yo quiero No quiero condenarme No Continúan Como si no pasa nada Se interesan Por el dinero Por sus preocupaciones Por sus Negocios Si Todo es importante Si Todo es importante Menos Dios Y esa es una gran ilusión Un gran mal Y una Una cosa Tremenda Porque No podrán escapar Al juicio de Dios Nadie podrá escapar Al juicio de Dios Entonces Está bien Que invoquemos Al nombre de Jesús Con alegría Ese es el niño Que nos vino a salvar Se hizo tan pequeñito Para hacerse más amable Para que Para facilitarnos El amor Que le vamos a tener Se hizo Se hizo un niño pequeño Para que Incitar Nuestra Nuestra amor Hacia él Murió en la cruz Para Tocar nuestro corazón Tantas cosas Tantas cosas Que hizo nuestro Señor Para Motivarnos Y aún así La gente Está endurecida Es muy triste Verdad Ver eso Pero Este Nosotros No podemos decir Que hemos sido Perfectos En ese sentido Pero Pero hay que Tratar De ser conscientes Lo mejor Que podamos Lo mejor Que podamos Siempre hay tiempo En esta vida Para corregir Pero Pero Lo que Debemos Tener muy presente Es el sentido Absoluto De Dios En nuestra vida Y que es algo Que no se puede evitar Que no se puede esquivar Que es necesario Entonces Este El día El día De nuestro juicio De nuestra muerte Dios va Todo lo va a pesar En la medida Que estaba A su servicio O que estaba Contra él Todo va a ser Evaluado así Pero no va a haber Otros criterios No va a haber Ah es que Fulanito Era Tenía estas cualidades O que esta persona Era simpática O que esta persona Era Tenía Dones naturales O no No Nomás va a ser Pesado Nuestra vida Nuestra relación Con Cristo Si era buena O si era mala Y solo ese criterio Y en la medida Que era buena Pues podemos ser Mejor En el cielo Más felices Y en la medida Que era Fuera Indiferente O contra Jesucristo En esa medida Será el castigo Y no será Un castigo Cualquiera Será un castigo Eterno No hay marcha Atrás No hay vuelta Atrás Será para siempre Entonces Cuando uno Oye estas cosas Uno dice Entonces esta vida Es muy importante Todo lo que hacemos En esta vida Es importantísimo Porque compromete La eternidad Y hay personas Que pasan esta vida Perdiendo el tiempo Pero todo lo que hacemos En esta vida Tiene una Tal importancia Es una importancia Eterna Los pequeños actos Tienen una Consecuencias eternas Todo Entonces no es que yo Dedico una parte De mi vida A Dios Y otra para mí Para hacer lo que yo quiero Lo que me gusta Y Dios No tiene que ver en eso O mi religión No tiene que ver en eso No es No es verdad No es justo No es así Entonces Tenemos que curarnos De ese indiferentismo De ese espíritu Laicista De ese espíritu Materialista Porque es un engaño Y aunque nosotros Nos engañemos La realidad es diferente Es como aquel Que se tapa los ojos Y se va contra un muro Y dice No existe el muro No existe el muro No existe el muro Y finalmente se da Un buen golpe Contra el muro Porque el muro Sigue ahí Pues la realidad Sigue Aunque nosotros La ignoremos Y la realidad De Dios Es la única realidad Porque en el fondo Es la única realidad Lo demás Depende de Dios Ese sentido El absoluto Se ha perdido En nuestro tiempo Y esa incredulidad De los hombres Indiferencia Es tremenda Pero no cambia La realidad Y Dios No se niega A sí mismo Dice No es que Dios Es bueno Pero Dios No se niega A sí mismo No niega A su realidad Y en esta vida Se adapta a nosotros Pero ya en la otra vida No se adaptará A nosotros Será justicia estricta Eso es el juicio final Estamos en el tiempo De la misericordia Esta vida Es el tiempo De la misericordia Y el día De nuestra muerte Será el tiempo De la justicia Y será justicia Estricta Por eso Ah es que yo Nomás tenía Un pecadito venial Pues vas a ir Al purgatorio Y el purgatorio Es tremendo Por un pecadito venial Justicia estricta Entonces no juguemos Con eso ¿Verdad? En esta vida Tenemos la oportunidad De purificar Pues primero evitar El pecado grave Pero también Tienen los pecados veniales Porque esos también Se castigan Son castigados Entonces Esa Esa negligencia Esa Apatía espiritual Hay que excluirla De nuestra vida Ah es que no tengo Tiempo de pensar en eso Yo no tengo tiempo De decir el rosario No tengo Esa apatía Hay que excluirla Hay que Acabar con ella Este No Debemos encontrar El tiempo Para honrar a Dios Para salvar Nuestras almas Absolutamente Y es una necesidad Mayor Que la de comer Que la de La de trabajar O la de todo Y si lo ignoramos Eso no cambia La realidad La realidad Sigue ahí De todos modos Será así Entonces Podemos engañarnos A nosotros mismos Pero a Dios No Podemos Nosotros ser Los tontos Pero Dios No es tonto Y mucha gente Cree que Dios Es tonto Como mucha gente Cree Que los sacerdotes Son tontos Porque son buenos Y que un sacerdote No ve Ciertos problemas Porque es buena gente Y que excusa todo No es cierto No Dios excusa todo A condición Que nos arrepintamos Ahí sí Pero hay unos que no Que siempre están Aprovechando De esa benignidad De Dios Y ven Incluso al sacerdote Como una Una persona Tonta Y Jesús No nos dijo Que fuéramos Tontos Jesús nos dijo Que fuéramos buenos Pero no tontos El sacerdote Tiene que dejar Engañar Se tiene que dejar Abusar Por ciertos Abusos De los Algunos fieles No todos Pero sí Tiene que dejarse abusar Porque es buena gente Tiene que ser bueno Y si no se deja abusar Pues es malo Esas son tonterías ¿Verdad? Eso rebuznar En voz alta Entonces No olvidemos que El nombre de María Está muy unido Al nombre de Jesús Porque Ciertamente Jesús es el salvador Con mayúsculas Pero la Virgen María Dios la quiso asociar A su obra Así que el nombre de María Está asociado Al nombre de Jesús Y entonces Queremos que Jesús Nos escuche Ciertamente Si lo invocamos Obtendremos gracias Pero Si invocamos Primero Al nombre de María Jesús nos escuchará mejor Jesús Nos bendecirá más Porque Su madre Fue la mediadora Primero de la encarnación Porque cuando ella dijo Sí al ángel En ese momento El espíritu Ella concibió Del espíritu santo Sí la mediadora De ese niño Ella nos lo trajo A la tierra Por decirlo así Y ella también Lo ofreció En la cruz Así que ella Mediadora De las gracias Que Jesucristo ganó En la cruz Así que Queremos Invocar el nombre de Jesús Invoquemos primero El nombre de María Y vamos a Obtener Lo que deseamos No olvidemos Que invocar el nombre de Jesús Es para pedirle Todas nuestras necesidades Pero Invocar el nombre de Jesús Pidiéndole Aquello que es Para nuestra salvación Para nuestra salvación No solo Hay personas Que tienen necesidades Materiales Invocan a Dios Está bien Pero Siempre Todo lo que pidamos No hay Hay que pedírselo a Dios En la medida Que es útil A nuestra salvación Y en la medida Que no es útil A nuestra salvación No hay que pedírselo A Dios Porque incluso Dios no lo va a negar Entonces Si ya comemos Ya bebemos Ya dormimos Le pedimos a Dios Un bienestar material Si Dios no lo puede acordar Pero es para que Nos salvemos Y cuando Dios Nos niega Algo Nos niega Salud Nos niega Algunos bienestares Es porque Tal vez eso Es un obstáculo Obstáculo A nuestra salvación Entonces Si Invocar el nombre De Dios Pero Pero nunca Excluir Nuestra salvación En esa oración ¿Verdad? Entonces Hay un Hay un Algo que pasó A un ciego Eso pasó En En Inglaterra Era un ciego Y que fue A la tumba De Me parece Santo Tomás Moro Y fue Rezó Y le pidió A este santo Este Que si lo podía Curar De su ceguedad Y este santo Se lo concedió Y este En ese momento Comenzó a ver Y estaba muy contento Y ya se fue Y en el camino Se le ocurrió Diciendo Y si yo Teniendo mis ojos Me condeno Pero estando ciego Me salvo Pues yo prefiero Estar ciego Regresó a la tumba Del santo Y le dijo Si yo Con mi vista Me voy a condenar Y siendo ciego Me voy a salvar Prefiero quedarme ciego Y se volvió A quedar ciego Así que No hay que ver En los bienes materiales En los bienes de este mundo Algo más importante Que nuestra salvación Así que Invocamos Al nombre de Jesús Este No lo hagamos Solo por Por cosas Que necesitamos Por bienes materiales Primero Por ir al cielo Salvarnos Es lo primero Y si algo más nos da Que eso no excluya Nuestra salvación Que eso no nos No nos haga perder El cielo Por eso a muchas personas Dios les da pobreza O Dios les da problemas O les da problemas De salud Porque sabe Que así Esa persona Se va a salvar Pero que si tuviera salud Que tuviera riqueza Que tuviera Todo lo que le gusta Esa persona Caería en la arrogancia En la presunción En el olvido de Dios Y tal vez sería Peor para ella Entonces A veces Dios nos niega Esas cosas Pero es por nuestro bien Entonces Hay que tener confianza Dios sabe Que le puede dar A cada quien Y que le conviene A cada quien Así que No miremos A los demás Digamos Si Dios Yo rezo Yo hago todo lo que puedo Y Dios me dice Que es así Bueno pues Así es Y hay que aceptarlo Y así nos salvaremos Y iremos al cielo Invocando Los santos nombres De Jesús y de María Ave María Purísima En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén